Pues es un placer y un orgullo muy grande estar en este día culminando la primera versión del concurso innovativo para estudiantes y egresados. Un agradecimiento muy especial y una bienvenida a nuestra vicerrectora académica, al director financiero Felipe, a nuestro consejero económico de la Embajada de Canadá, a Claudio, bienvenido y unos agradecimientos muy especiales y a Liliana Villaveces, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense. Esto ha sido posible únicamente con un trabajo en equipo súper generoso, súper profesional, liderado por Embajada y Cámara de Comercio Colombo Canadiense y con el acompañamiento de nuestras directivas académicas de LCI y administrativas y financieras. Entonces, pues Claudio, yo te había visto, no sé si Sandrita les quiera dar la bienvenida a Claudio y a Liliana y a nuestros estudiantes y egresados que están expectantes. Claro. Te recibí unas buenas noticias de hoy, que serán muchas y que ya la van a recibir de boca misma de nuestro consejero económico Claudio y de Liliana Villaveces de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense, además de que nuestra vicerrectora académica y nuestro director financiero, pues están apoyando, siento, este proyecto. Y es un semillero para nosotros y para Colombia. Entonces, adelante. Gracias. Felicitarte por este proyecto que están haciendo ahorita y que va a gestar y crear y traer muchos y buenos resultados. Quería agradecerlos a todos los que están acá, que no los he visto, que no han prendido sus pantallas, Liliana, el consejero, pues todo el equipo que ha hecho esto posible. Pero quiero especialmente agradecerte a ti, Lucy, por siempre estar pensando en los estudiantes, en nuestros egresados y hacer que estas uniones entre la Embajada de Canadá, Impulsa y la Cámara Colombo Canadiense se gesten. También está Felipe por acá, nuestro equipo, eso es lo que yo creo que me apagan las cámaras, bienvenidos, prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos para que los podamos escuchar. Pero antes que nada, también quiero felicitar a nuestros estudiantes por participar, por realmente querer hacer parte de este tipo de iniciativas que enaltecen el talento de LCI y de los estudiantes y egresados de LCI Bogotá. Muchísimas gracias a todos. Les doy la palabra a Claudio y o a Liliana para que continúen desde LCI. Siempre vamos a estar enfrente y apoyando estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Andrita. Con gusto. Gracias, Miguel. Entonces, Claudia y Liliana, el auditorio es completamente de ustedes. Este semillero es de ustedes. Estamos muy expectantes de poder escucharlos y de poder recibir este regalo tan grande que tenemos para nuestros estudiantes y egresados y nuestra institución. Muchas gracias. Entonces, adelante, Liliana y Claudio. Liliana, primero. Bueno, gracias, Lucie. Bueno, gracias, Lucie. Espero que me estén escuchando en este momento. Bueno, quiero darles un gran saludo a toda la comunidad de LCI en la mañana de hoy. También en especial al consejero económico y comercial de la Embajada de Canadá, Claudio Ramírez, que se encuentra con nosotros y ha estado muy pendiente de acompañarnos durante todo el proceso del concurso. Bueno, para nosotros como Cámara de Comercio Económico Canadiense es un honor y era muy importante poder sacar adelante esta iniciativa. Cuando LCI, Lucy Delgado nos visitó hace ya varios meses en nuestra sede, pensamos que como parte del apoyo y del incentivo que queríamos darles nosotros a los estudiantes de una institución canadiense, era poder ver el potencial de cada uno de ellos con sus proyectos, tanto a nivel estudiante como ingresados y asimismo poder apoyarlos y hacer un seguimiento para que logren ser mucho más competitivos y esperando que algunos de ellos logren entrar al mercado canadiense en un futuro. Un mercado que es un mercado que es muy interesante, pero que también tiene sus particularidades, entonces aquí desde la Cámara cuentan con todo nuestro apoyo. Para este concurso de emprendimiento innovativo que lanzamos en el día de Canadá, pensamos, bueno, primero en establecer las dos categorías de estudiantes y egresados, ya que esto es muy importante, sobre todo porque cada uno tiene avances diferentes a nivel del proceso educativo, ya los egresados pues tienen un poco más claro las rutas que van a seguir. Sin embargo, la sorpresa que encontramos es que hay muchos estudiantes que ya tienen unos proyectos muy bien estructurados, obviamente hace falta una mayor capacitación o ese acompañamiento va a ser definitivo, pero también queremos felicitar a los estudiantes por su alto nivel de compromiso, por cumplir con todos los requisitos que habíamos establecido y que esta sea una oportunidad para que este concurso que hoy queda institucionalizado, sea cada año un concurso en el cual nos motive a estructurar durante todo un año sus proyectos, que podamos estar en comunicación y hagamos como les reiteraba ese acompañamiento como Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, junto con nuestros aliados ya sea LCI, la Embajada de Canadá, Impulsa, quien también está apoyando esa iniciativa, el Ministerio de Comercio, seguramente la Cámara de Comercio de Bogotá, etc. Entonces, para esta versión va a ser muy importante que ustedes nos sigan durante toda esta formada y para anunciarles también que va a haber una segunda versión en 2021 y se abrirá la categoría del concurso también para docentes. Este proceso de evaluación fue muy interesante, sé que Claudio también va a acompañarnos con unas palabras y él también nos da su impresión desde el punto de vista del gobierno de Canadá, que es muy importante, pero es la gran oportunidad que tienen ustedes al estudiar en LCI. Esto no se lo otorgamos a ningunos otros estudiantes de ninguna otra institución, son ustedes los privilegiados y esperamos que los ganadores de las dos categorías aprovechen este año en el cual vamos a estar apoyándolos, incentivándolos y formándolos un poco más. Y para los que participaron que de pronto por alguna circunstancia no hay alguien quedado dentro del grupo ganador, sigan consolidando sus proyectos, sigan revisando de pronto las propuestas que generaron en un principio, de pronto adaptándolas, ya conociendo un poco más el mercado canadiense, estos valores empresariales canadienses que son tan importantes a la hora de que un consumidor en Canadá elija un producto, un servicio de una empresa extranjera, en este caso colombiano, entonces con esto resumo un poco lo importante que es para nosotros el día de hoy, estamos muy orgullosos de haber sacado adelante esta iniciativa y agradecer inmensamente a Lucy Delgado porque estuvo siempre muy pendiente de todos ustedes y también de nosotros, entonces muchísimas gracias a todos. No, gracias Liliana, muchas gracias, emocionante escuchar todo lo que les haces conocer a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad de ese trabajo que orgullosamente hemos realizado con la batuta de ustedes. Claudio, muchas gracias por estar acá, entonces estamos con muchas ansias y expectativas de escucharte también, gracias. Muchas gracias, muy buenos días, le estoy hablando esta mañana desde Ottawa, la capital de Canadá, aquí estoy con el frío invernal canadiense, pero muy feliz de poder pasar las fiestas con mi familia. Un saludo muy cálido en nombre del embajador de Canadá, Marcelo Bleu, no nos pudo acompañar hasta mañana por razones de agenda, pero quería estar presente y siempre está muy comprometido en todos los temas que estamos trabajando, de emprendimiento, de innovación, de la dinamización de la economía naranja. Un saludo, entonces, en nombre de él, a la vicerectora, Sandra Merchan, al director financiero, Felipe Cerato, y a nuestra amiga y colega siempre, Liliana Vieres, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense. Pero también un saludo muy afectuoso a todos los estudiantes egresados que participaron en el concurso y que están con nosotros esta mañana. Debo confesarles que he participado en muchos concursos, en muchos jurados, sobre todo a lo largo de mi carrera diplomática. Típicamente suele ser un proceso tedioso, pero también muy grato y muy satisfactorio. Esta vez, debo admitir que desde un principio fue un verdadero placer y de verdad un honor de poder ser parte de este jurado. Porque cada participante llegó al concurso con una propuesta o con una idea verdaderamente innovadora, original, diferente. Y detrás de cada empresa, detrás de cada concepto, producto o servicio, era muy evidente la pasión, la energía y el profundo deseo de dejar una huella muy positiva en sus entornos y hasta en desafiar el status quo y la normal en la cual vivimos. Me gustaría admitir también que como canadiense, y eso no es poco decir porque Canadá es un país de innovadores, el teléfono fue inventado en Canadá, la insulina, el cierre de rueda, IMAX, el básquetbol, muchas cosas más. Son todas innovaciones canadienses. Entonces, y ocupamos como país el primer lugar en el mundo en el ranking de emprendimiento social. Pero entonces digo como canadiense que realmente he quedado muy impresionado por el talento creativo colombiano. Tengo que darle crédito, de cierta manera, en ese sentido, a Lassar College International por el trabajo que han hecho con todos estos estudiantes y ahora egresados también. Lassar College es una, representa, una institución académica líder a nivel mundial en el sector de industrias creativas. Y creo que representa muy bien a lo que es Canadá como país. Entonces, solamente para concluir, me parece que el futuro de este país, Colombia, está en muy buenas manos. Gracias a todos ustedes, lo que están haciendo es importante. Porque también una de las lecciones de esta pandemia, algo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, es que el mundo necesita más creadores, más emprendimiento, más innovación. Y gente como ustedes con una visión de sustentabilidad, con un proyecto que suma tanto en relación al mundo de negocios como al planeta y a la gente. Entonces, nuevamente, felicitaciones en nombre de la Embajada de Canadá y estamos aquí para apoyarles en el camino que tienen por delante. Muchas gracias, Lucy, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Claudio. Pues, demasiado emocionante, demasiado satisfactorio y con muchísimo orgullo, porque comentábamos con Liliana unos minutos antes de iniciar esta sesión, de que de verdad nuestros estudiantes y egresados y nuestra comunidad académica son unos privilegiados de estar de la mano con ustedes. Tanto con la Embajada, con Claudio y de la Cámara con Liliana. Nuestros estudiantes que pudieron asistir a un foro con el presidente del foro de presidentes, ayer que los invité por una invitación que frecuentemente me hace Víctor Malagón, se dieron cuenta que los empresarios colombianos andan en un estrés permanente por sentirse solos. Nuestra comunidad no está sola, está con ustedes, está de la mano con ustedes y estamos dándole nacimiento a un semillero que sin duda les va a dar más orgullo, más satisfacciones. Estamos trabajando por nuestro país, pero principalmente respaldados por ese gran país que es Canadá. Esos grandes líderes que son ustedes y pues con el talento de nuestra comunidad sé que vamos a lograr muchas cosas. Nuestros estudiantes y egresados comienzan un camino que está muy bien labrado, está con todo lo que amerita para seguir un camino de éxito. Entonces, muchísimas gracias Claudio y Liliana por este gran aporte que sin la guía de ustedes y sin el liderazgo de ustedes no hubiera sido posible. Dios los bendiga y muchas gracias. Entonces, vamos a dar paso a hacer la nominación de quienes aplicaron por parte de los estudiantes que están presentes ahí en cámara. Primero que todo está Felipe Arango, que si levantas la mano para que sepan quién eres. Buenos días Felipe. Felipe está terminando sus estudios de moda indumentaria. Está Camilo Villoria, aquí está presente, puntuales siempre ellos y muy contentos de estar acá. María Camila Reyes, que es nuestra estudiante. Bueno, Camilo también es estudiante de moda indumentaria. María Camila es estudiante nuestra de foto de Barranquilla. También debe estar Mitzi Chaparro. No sé si la cámara nos ayuda, Juan, con Mitzi. Debe estar, bueno, ahorita la vemos a Mitzi. Y nos falta Ángela Rojas. Sí me están escuchando, ¿están escuchando para qué? Sí. Entonces, Ángela Rojas sí está aquí, que es la misma Gaby Rojas. También una estudiante exitosa de moda indumentaria. De los participantes, entonces, cuatro fueron de moda indumentaria. Y nuestra estudiante de fotografía, con mucho orgullo, de Barranquilla. En esta nominación de estudiantes, voy a hacer mención al ganador. Y ahí sí, ojo, con toda la satisfacción, el orgullo y nuestros aplausos. Aplausos para Felipe Arango, que es el ganador de la categoría de estudiantes. No pudimos hacerle llegar en su placa como emprendedor, con todos los logos que están respaldando tu emprendimiento, Felipe. Te lo hacemos llegar enseguida. En verdad, no saben la emoción, sobre todo porque realmente, pues yo vengo con un sueño desde muy niño, que es tener mi marca de ropa, sobre todo porque soy apasionado por lo que hago. Y eso es lo que intento dejar todos los días en lo que hago. Entonces, pues este apoyo y este aprendizaje que voy a tener de la mano de la Embajada de Canadá, de ProColombia y de personas que tienen mucho conocimiento, va a ser para mí de sumo honor. Y la verdad que me siento muy contento por esa oportunidad que nos dan a todos los emprendedores que estamos buscando crecer y sobre todo que mi emprendimiento comenzó a crecer en pandemia. Comenzó a crecer a partir de unos trajes antifluidos, comenzó a crecer hace unos tres o cuatro meses. Entonces, realmente que este año, a pesar de que han pasado muchas cosas a nivel mundial, para mí ha sido de mucho agradecimiento con la vida, con Dios y con todos ustedes que están aquí, porque pues me dan como unas alas para poder seguir creciendo y ojalá también poder seguir ayudando a muchas más personas con las que trabajamos nosotros. Súper, súper, Felipe. Muchas gracias. Pues ya nuestra directora ejecutiva de la Cámara personalmente te dará las instrucciones de lo que tú harás de la mano con ella y con Claudio en la Embajada, visibilizando tu emprendimiento a través de la Cámara y de la Embajada. Impulsa también va a ayudar, pero visibilizándolo, posicionándolo, dando el aprendizaje que tú necesites para ingresar a ese mundo de los emprendedores globales con esa suerte y fortuna de iniciar con un pie derecho en Canadá, Felipe. Entonces, muchas felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, Claudio, Felipe, a Camilo, a Sara, a María Camila, todos. Muchas gracias. Tan bello. La verdad que si yo quería dos segundos, Lucy, pues felicitar a Felipe, porque yo también estoy emocionada, pero también verlos a todos ustedes, el compromiso y esa dedicación. Hay muchos emprendimientos y muchos proyectos que son bastante interesantes. Entonces, la idea es que no pierdan, de pronto, los que no ganan el entusiasmo, porque sí hay un gran potencial para muchos de ustedes, para yo creo que la mayoría. Entonces, Felipe, digamos que va a liderar en este año la categoría, lo vamos a acompañar, pero seguramente esperamos que el otro año ustedes se sigan motivando a presentar sus proyectos un poco ya más completos, ¿no es cierto? Con cosas que ustedes vayan aprendiendo en el trayecto, pero sí, felicitaciones, Felipe, pues estamos muy a gusto y fue muy interesante conocer tu proyecto, tu emprendimiento. Creo que tienes muchas cosas claras y te vamos a acompañar para que puedas tener tu hoja de ruta bien segura y que continúes y no bajes la guardia, porque como tú dices, en pandemia se pueden también hacer muchas cosas y hay muchas oportunidades para el futuro. Gracias. Gracias a ti. Quiero empatizar lo que acaba de decir Liliana y lo que ha dicho Claudio, en que los otros participantes, los otros estudiantes que participaron, María Camila, que fue Camilo Villoria, que fue Mitzi Parro, Chaparro, y se me olvida alguien de mencionar, no creo, ¿no? Todos, Camilo, María Camila, Mitzi y Angie Rojas, Gaby Rojas, todos van a recibir en sus mails una certificación de su exitosa participación en el concurso y van a emprender un camino de aprendizaje y capacitación de la mano con impulsa que estará de manera permanente contándonos acerca de la evolución, de cómo van sus emprendimientos para que ya puedan quedar en manos de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense y de Canadá, de modo que ustedes emprenden un camino con un aprendizaje más, con un potenciamiento más, pero igual son ganadores. Entonces, las certificaciones por estos tiempos de tantas actividades no me alcanzaron a llegar, pero ya están listas y las recibirán en sus correos próximamente, junto con las instrucciones de capacitación que está ya realizando impulsa, porque impulsa ya tiene conocimiento de todos y cada uno de sus emprendimientos. Entonces, ya impulsa va a determinar en qué etapa está cada uno para seguir avanzando en la etapa que estén. Entonces, muchas felicitaciones a todos y al ganador. Muchas gracias. Vamos, entonces, a empezar con los egresados. De los egresados voy a nombrar los participantes, que fue en primer, voy a nombrarlos aquí, fue en orden el chat que tenemos con ellos, que es Alexandra Heckel, que estaba por acá, se me perdió, Alexandra. Sí, ya estás. Bienvenida, Alexandra. Alexandra es egresada de la sal de producción escénica. Está Anita de Carballo, que es una egresada nuestra también de gestión de moda, ya con un pie en Canadá, ya casi. Cristian Rodríguez es un egresado nuestro de comunicación gráfica, muy exitoso. De verdad, como dice Claudio y Liliana, cada uno de ustedes nos ha dado tanto que aprender y hemos aprendido tanto en este camino que emprendimos con este proyecto. Daniela Espinel, no sé si esté ahí ya, ella estaba lista para entrar. Diana Angulo, también de moda. Daniela también es de moda. Johanna Ruiz, que la estaba viendo por ahí también. Lina Marcela Fernández, también de moda. Michelle Salamanca, desde Australia. No sé si alcanzó a ingresar Michelle, pero pues ella también fue una participante y ella es egresada de mercadeo y comunicación de la moda. Nicolás Silva, que no lo veo. Nicolás es egresado nuestro de mercadeo y comunicación de la moda. Sarita Giraldo es una única emprendedora a nombre y representante de su programa de maquillaje artístico. Verona Ramírez. Ay, mira, Michelle llegó y está desde Australia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, creo que no deje de mencionar a ninguno de los participantes de nuestros egresados y les volvemos a enfatizar que todos y cada uno, como ya lo hemos hablado, lo hemos hablado estos días y lo enfatiza hoy Liliana y lo enfatizó también Claudio, todos y cada uno son ganadores. Todos y cada uno son ganadores. Todos van a seguir el camino del potenciamiento de sus emprendimientos para hacer sus logros como emprendedores globales, comenzando con un pie derecho en Canadá. Entonces, voy a dar la noticia del ganador, de la ganadora, que es Lina Fernández. ¿Está Lina Fernández? ¿Qué le pasaría a Lina? ¿Será que no pudo entrar? Bueno. Quedamos pendiente del ingreso y de notificarles este premio. Y todos y cada uno, pues, recibirán en sus mails, por ahora, la certificación digital, debidamente firmada por nuestro consejero económico y comercial de la embajada y nuestra directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Entonces, pues, no sé si Liliana y Claudio quieran agregar alguna cuestión más. Lucy, yo, por mi lado, simplemente reiterando que esta decisión fue muy difícil, porque la verdad es que había muchos emprendimientos meritorios y fue sujeto a discusiones entre nosotros, debates y lo que quiero también decirles a todos los concursantes es que hemos tomado notas muy detalladas de sus presentaciones, sustentaciones y no duden en comunicarse exactamente conmigo, esto seguro con Liliana también, y si quieren tener algún tipo de retroacción y para también trabajar con ustedes y apoyarles en la medida posible. Obviamente que el enfoque nuestro y nuestros recursos van a estar dirigidos más hacia los ganadores por razones simplemente de limitaciones que tenemos, pero igual yo creo que si buscan algún tipo de retroacción para ir afinando sus planes de negocios y en mi caso, para conocer mejor el mercado canadiense, en la mano de ProColombia, también estamos, estoy exactamente muy dispuesto en hacer eso. Bueno, infinitas gracias, Claudio, infinitas gracias. De verdad que sí, muchas gracias. No sé qué pasó con Lina, que no llegó, pero todos, así como lo acaba de reafirmar Claudio, todos son ganadores, todos son emprendedores globales, y le damos una noticia a Claudio, que de pronto ya se la habíamos dado, y a Liliana, que por decisión de ellos estamos conformando una red de emprendedores, que ellos mismos harán su networking con ellos mismos haciendo sus negocios, pero también aprendiendo y capacitándose con otros aliados estratégicos que les van a dar más aprendizaje y posicionándose y visibilizándose con sus emprendimientos. Como toda la sesión estaba dedicada a ustedes, pero también LCI quiere hacer una manifestación muy especial de gratitud y reconocimiento para Liliana y para Claudio. Entonces, a nombre de LCI, un reconocimiento y gratitud por toda esa gestión invaluable de apoyo a nuestra comunidad académica y de egresados, y por llevarnos de la mano por este camino que va a ser más llevadero y más exitoso de la mano de ustedes. Gracias, LCI, qué belleza, detalle, pues para nosotros lo hacemos con mucho gusto, es parte de nuestra misión, de nuestra labor, es un compromiso que tenemos, en mi caso como colombiana, que más quisiera yo que las empresas colombianas llegaran más a Canadá. Ustedes tienen como estudiantes todo el futuro por delante, y quiero que siempre piensen en nosotros como un aliado. Como lo dijo Claudio, estamos dispuestos a escuchar para que ustedes vayan afinando sus proyectos, que ustedes sientan cercano a Canadá, a una cultura y a una sociedad que tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Entonces, les dejo esa inquietud también y les agradezco enormemente a toda la institución por esta placa, que es una sorpresa y es muy lindo detalle, pero lo hacemos con el mayor gusto y lo seguiremos haciendo. Gracias, Ligiana. Claudio, es un reconocimiento muy sencillo de toda nuestra gratitud y todo ese liderazgo y apoyo permanente para con nosotros. Entonces, es algo demasiado sencillo, pero no podíamos dejar de manifestar. Muchas gracias. Y perdona que mi conexión está muy instable esta mañana, entonces me salí y volví a ingresar varias veces. Y al señor embajador también, por sus dignas manos, también queremos hacerle un reconocimiento con toda nuestra gratitud por ese apoyo permanente, Claudio. Entonces, pues nada frente a tanta generosidad y tanto apoyo que seguramente va a ser súper bien aprovechado por todos nuestros estudiantes y egresados. Muchísimas gracias. Gracias. Como lo dije anteriormente, fue un placer de verdad poder trabajar y escuchar a todos estos emprendimientos porque hay mucho talento aquí en Colombia y para mí fue un descubrimiento total. No que lo dudé en algún momento, pero es muy alentador ver todo lo que se está haciendo y creo que la manera de asegurar el éxito de todas estas ideas, emprendimiento, es de poder apoyarle en un proceso de internalización. Y qué mejor mercado que el canadiense, donde también hay muchas marcas de renombre mundial. Aldo, que conoces bien, Lucy, que está ahí en Colombia a través de Palabella. Pero también muchas personas... Ya somos clientes de él. No, no, clientes, no. Ya fuimos a verlo. Excelente. Entonces, va a ser un placer de seguir trabajando mano a mano con todos estos estudiantes y egresados. Ay, muchas gracias, Claudio. Está nuestra ganadora de egresados por ahí manifestándose, pero no la vemos. Le estoy preguntando si está ahí. Está mandando el agradecimiento en el chat, pero no la vemos. No sabemos si tuvo dificultades. No sabemos si... Se puede conectar para saludarla. Y bien lo menciona Claudio, esto es una red, lo dijiste tú, Lucy, lo reitera, Claudio, en el cual tenemos que compartirnos la información de cada uno de los proyectos, los avances. Queremos apoyarnos también porque hay cosas increíbles de las cuales también uno quisiera ser consumidor y cliente. Entonces, vamos a seguir en comunicación con todos ustedes y ojalá Lina pueda conectarse con la cámara para felicitarla, saludarla, como ganadora de la categoría de egresados. Yo no sé si... La voy a llamar a ver si por aquí transmito, Liliana. Alguna cosa le pasó, pero ya vamos a llamarla para hacerla... Perfecto. Escuchar. No pierdan el hilo de que sí somos clientes de muchos de los emprendimientos de parte de Liliana, de Claudio y mío. De modo que alístense a recibir los pedidos con alguna consideración. Estamos llamando a Lina. Gracias. Dina, Marcela, te decidimos llamar porque están aquí todos pendientes de ti para poder felicitarte. Ay, gracias, Lucie, sí, estoy aquí conectada. Estás con... Pero mira... No saliste con la cámara, pero no. No saliste con la cámara, pero queríamos verte para felicitarte. Sí, no, es que estoy intentando. No sé si volverme a conectar. Porque te sale cargando la imagen, pero no... No me da imagen. Ya le digo a Juan a ver qué pasa y ya te... A ver si logramos verte antes de que abandonemos esto. Ya le digo a Juan. Juan, ¿estás por ahí? Sí. 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 ¿Aló? 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 Es que... ¿Me oyes? Juan, es que Lina no consiguió prender la cámara y Liliana y Claudio y todos los compañeros quieren verla para felicitarla. ¿Me confirmas el nombre completo de ella? Es que no la veo en el listado de asistentes. Lina Fernández, sí, yo te lo mandé. Lina Fernández. Y ella ya está ahí, pero no ha podido prender la cámara. ¿Y será conectada al nombre de ella? Es que no la veo conectada en el listado. Ay, qué. Pero ella está escribiendo en el chat, entonces... Mira, aquí está en el chat, pero no ha podido prender la cámara. Mira, ella ya está aquí como administradora. No. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Ya. Ya, es que ya, pues digamos, ella está ya como administradora, tiene perfil de administradora conectada, pero necesitamos es que ella, porque ella ya tiene el permiso de micrófono y cámara, necesitamos es que ella lo active desde su computador. Está aquí nuestra directora de diseño de moda, Juliana, pero ya se nos fue. Está muy emocionada porque la mayoría de los aplicantes fueron de moda, de mercadeo, pero hay un representante de cada programa y eso nos emociona muchísimo porque está comunicación gráfica, producción escénica, maquillaje artístico. Entonces, estamos emocionados con ver esa representación de cada uno de nuestros programas. O si le puedes escribir a ella que vuelva a salir y a ingresar porque ya tiene todos los permisos. Mira, está ahí tratando. Ya está, ya se ve su cámara. Sí. Está cargando su cámara. Listo. Viene, nos escucha. ¿Quién sabe qué? Ay, gracias por la paciencia, la espera y todo, Liliana. Muchas gracias. Con gusto, Lucy. Se nos fue. Y tal vez no le cargue la cámara. Sí. Sí, quizás sea un problema de conexión por parte de ella. ¿Me escuchas? Ah, ya, ya. Ya. Por mí, no lo lograste. Falta el micrófono. Ay, la mano. Ya, 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 ya está. Ya está bien. Ay, no, muchísimas gracias. Casi que no lo logro. Muchísimas gracias, de verdad, Lucy. En primer lugar a ti porque, pues sí, soy familia de LCI. Hace mucho tiempo, pues, terminé en la universidad. Vengo trabajando en este proyecto. Qué rico volver a estar en contacto con mi familia. Gracias, por favor, pues, de verdad, es en un momento en que uno necesita sentirse acompañado, como muy bien ustedes lo han dicho, es generar esta red para seguir tejiendo esas alianzas que nos hagan, pues, a nosotros sentirnos acompañados y respaldados. Es un proceso muy largo, pero, pues, obviamente es bonito saber que no estamos solos, que podemos seguir creciendo. Y qué bueno hacerlo en esta, pues, mi vida. A la Cámara de Comercio Colombo Canadiense, la doctora Liliana, muchísimas gracias. Gracias, me honra ser parte, pues, de esta red con ustedes, siempre. Yo creo que uno cuando sueña, sueña en grande. Y los días, todos los días hay que seguir luchando y seguir, pues, trabajando para que los sueños se hagan realidad. Qué chévere poder estar acompañada con Canadá. Y, por supuesto, pues, el doctor Claudio Ramírez. Gusto en conocerlo y que, bueno, de verdad estoy muy emocionada. Sí, nosotros también, Nina. Pues, eres la merecedora del premio en esta ocasión, en tu categoría. Quiero que sepas, pues, que vas a tener un acompañamiento de la Cámara durante un año. O sea, la idea es que también vimos un gran potencial en tu proyecto y una afinidad con los temas, sí, que interesan también a Canadá o a las empresas canadienses. Entonces, de todas formas, también a todos los felicitamos. A todos van a recibir su mención, pero tiene que haber un ganador como en todo concurso. Entonces, para que aprovechen mucho esta oportunidad, yo quiero decirles a todos que yo admiro mucho a los emprendedores. O sea, hay que tener una gran pasión por el proyecto que uno tiene. Y ustedes a tener la cercanía de estas alianzas y de esta red, pues, que continúen en ese camino y que jamás dejen de sentir esa pasión por sus proyectos. Muchas veces, ustedes que son jóvenes, pues, sienten que necesitan apoyo o alguna guía. Ya, pues, estamos aquí justamente para eso, de la mano de LSI, pues, por ser institución canadiense. Entonces, ya iremos mostrando la evolución de lo que va a ser este próximo año, tanto con Felipe como contigo. Y de esto, pues, también tendrán información toda la comunidad de LSI. Y también a Sandra, a LSI y a Felipe, pues, por estar siempre pendientes, por apoyar cada uno de los estudiantes y a cada uno de sus proyectos con estos programas maravillosos en unas industrias que tienen un potencial enorme y en esta pandemia creo que va a ser muy, muy útil también. Porque así como todos nos reinventamos, ustedes tienen grandes resultados, son creativos. Entonces, el mundo ahorita va a ser para los creativos y para las personas que puedan evolucionar y no se queden estancadas solamente porque estamos trabajando bajo el formato virtual. Entonces, mucho entusiasmo, Felipe, Lina, seguiremos en contacto, vamos a documentar todo este proceso. Este es un gran paso del camino que ustedes tienen. Y a todos los estudiantes y egresados que sigan participando, ¿no es cierto, Lusi? Sí, señora. Vamos a estar muy atentos para la versión 2021 y los docentes también, que cumplen una función maravillosa y también tienen proyectos, pero que se unen mucho entre todos. Para que acá los ganadores somos todos, porque en la medida en que estemos unidos, vamos a ser visibles, el gobierno colombiano también tiene un enfoque en estas industrias. Entonces, vamos a trabajar para mostrar lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo a raíz de este concurso con las diferentes entidades, con los ministerios. Entonces, siempre que estemos muy orgullosos de ser colombianos, y en este caso ya se van a volver un poquito más colombocanadienses, que es lo que nosotros queremos. Es un país increíble, Canadá, muy afín, Colombia, con una gente de una calidad humana y que ustedes siempre tengan eso en cuenta en sus proyectos, siempre. Siempre. Nuestra calidad humana y que seamos reconocidos por ser colombianos en el exterior y por ser talentosos. Entonces, mil gracias nuevamente y felicitaciones. Gracias. A ti muchas gracias y permítenos manifestarte, además de esa gratitud y reconocimiento, el inmenso orgullo que tenemos de que una persona como tú, colombiana, es de una organización tan importante en Colombia y en el mundo. Entonces, además de los agradecimientos y el reconocimiento, un inmenso orgullo de que se quede esa organización. De verdad. Muchas gracias. No sé si... Mucho orgullo. Mucho orgullo. Mucho agradecimiento y mucho orgullo y mucho agradecimiento a estos ganadores y a estos participantes que ya no nos pueden soltar porque los tenemos muy cogidos de la mano para que emprendan un camino lleno de éxitos en pro de ustedes, de sus familias, del país, de la institución, del mundo y de Canadá, porque como dice Liliana, ya son colombocanadienses. Entonces, mi modo de echar perdón. Y así es que, vinculaciones, yo quería felicitarlos también desde LCI, como que desde la parte académica, quiere decir que los docentes y ustedes estuvieron muy dedicados, directores de programa y toda la institución con luz y estuvieron ahí pendientes de ustedes. Yo estoy muy orgullosa y queremos augurarles muchos éxitos de aquí en adelante. Y sí, esa vinculación colombocanadiense es muy importante para nosotros como institución. Felicitaciones, gracias Liliana, Felipe y Lina. Gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, pues, no sé si Liliana quiera o Sandrita o Felipe o Lina decir unas últimas palabras para terminar esta sesión que da término a la primera versión del concurso de emprendimiento innovativo y que continúa en su segunda versión para el 21, incluyendo a los docentes. Pero que además ustedes ya van armados porque ya, como decía Liliana, Claudio, Sandrita, ustedes no son competidores, son co-equiperos. Son su propia networking entre ustedes y ya lo vimos cuando nos reunimos ayer de tanto apoyo que se van a dar entre ustedes. Sandrita y tus egresados de Muda van a ser la base de las comunicaciones de esa red. Ya Nicolás se ofreció, ya todo el mundo quiere el emprendimiento de él para disfrutarlo, para usarlo. Ya tenemos una nueva casa de eventos, ¿no, Liliana, con Nicolás? Que ya la puso ahí. Ah, sí, 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 yo no veo la hora de ir allá y que nos reunamos. Sí, esto es algo que tenemos que seguir manejando de conjunto, que los estudiantes y los egresados sientan que no están solos porque no lo están y que en la medida de nuestras posibilidades y en nuestra agenda, pues, estaremos a gusto acompañándolos. También se me ocurre que de pronto durante el próximo año podemos incluir algunos módulos para que conozcan más el mercado canadiense. Yo me ofrezco a dar unas charlas para los profesores que estén interesados. Muy importante. Sé que también para el gobierno de Canadá va a ser muy bonito porque, pues, ustedes son una institución canadiense y qué más que queremos es que los estudiantes sienten esa conexión y conozcan ese mercado tan interesante que es enfocado a cada una de sus carreteras. ¿Sabes qué está pensando también? Que me parece importante, ay, perdón, ese sonido. Me parece importantísimo. Un momentico que acaba, hay un sonido acá, voy a arreglarlo y ya vuelvo con ustedes. Tranquilo. Liliana, súper generoso ese ofrecimiento y no sabes la utilidad, el orgullo y todo lo que nos va a dar a nosotros de ganancia con esos módulos que tú los dictes, que pueden ser un seminario o que puede ser una educación, lo que te quede fácil y de verdad, de verdad, Felipe y Lina y los otros estudiantes y egresados, si están ahí, uno no tiene cómo reconocer que en medio de semejante agenda tan agitada que tiene Liliana y Claudio, tanto de sus trabajos como de las familias, porque Liliana tiene una misión ahorita que la está esperando, pero ella no tiene generosamente su tiempo, es invaluable. Entonces, siéntanse súper orgullosos de tener de la mano y liderados y tutoriados a personas como Liliana y Claudio, que han hecho a un lado todas sus ocupaciones para darles toda la importancia a ustedes. De verdad, y Sandrita también estaba con 50 reuniones y ella desde el principio dijo, yo estoy allá, entonces estamos unidos en una gran red con generosidad y con muchas calidades humanas ante todo, muchísimas gracias. Liliana, yo quería que agendaras ese calendario que realmente quedara en la agenda para que nosotros pudiéramos invitar no solo a nuestros ganadores, sino a algunos docentes, definitivamente a Lucy y algunos estudiantes que pronto quieren el próximo año participar y vayamos consolidando esto, le vamos dando sostenibilidad en el tiempo, un acompañamiento y esto va a hacer que este proyecto, este día que nace, digamos que para mí ya como que empieza a dar unos frutos increíbles y sé que de la mano de Lucy y la visión de Lucy, con la tuya Liliana, esto es lo único que puede traer el beneficio para nuestros estudiantes y egresados y con eso en mente, nosotros estamos totalmente comprometidos. Entonces, totalmente, absolutamente. Entonces, este es un proyecto muy importante para nosotros como institución y porque, digamos que civilizan a nuestros estudiantes, entonces, y les abre puertas y les da oportunidades. En ese sentido queremos ver esa agenda 2021 donde Lucy y Liliana nos van invitando y nosotros vamos a ser parte de eso y la vamos a meter en la agenda académica, Lucy. Para que, no, 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 para que sea como... No, claro que sí, ya Liliana lo tiene en su visión y muy respetuosamente de acuerdo a sus tiempos después de que pase este periodo forzoso de descanso, entonces ya nos sentaremos a programar para estas nuevas acciones que, bueno, cada día nos sorprenden más y nos llenan más de orgullo y de gratitud. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz 2021 a todos. Felicitaciones. Feliz Navidad, sí, para todos, que todos estamos sanos y nuestras familias también. Un abrazo. Es lástima que no nos pudimos hacer presencial, pero ya tendremos la oportunidad. Acá en la sede de la Cámara están bienvenidos ya en los dos años. Nosotros esperamos poder iniciar con nuestros protocolos y poder hacer algunas reuniones bajo todos los estándares que nos exija la alcaldía, pero sí un abrazo muy grande para todos. Mis más sinceros agradecimientos a LCI. Felicitaciones a los ganadores y a los estudiantes que presentaron sus proyectos. Estamos muy orgullosos de ustedes y vamos a seguir en comunicación. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad y a todos los participantes. Gracias, Diera. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad y el Amorio también. Muchas gracias a todos.